y acá estamos con un nuevo vídeo de San Lorenzo en una semana muy particular la semana que más esperan los futbolistas y que más esperan los entrenadores los futbolistas porque ya los trabajos físicos empiezan a ser más espaciados el contacto con la pelota se empieza a ser mucho más recurrente para los entrenadores porque empiezan a palpitar lo que puede ser la performance y el nivel del equipo y porque se dejan atrás los amistosos que son partidos necesarios como para que el equipo empiece a aflojarse de la pretemporada durísima que ha hecho que empiece a afinarse desde lo posicional y desde lo futbolístico y que ayudan esos amistosos a a cometer muchos errores y a corregir parte de ellos en esta semana que los hinchas también la vivimos diferente porque ya nos imaginamos dónde vamos a ver el partido con quién de qué manera lo que dejó el último amistoso como les dije y en un tweet que puse ayer hay un un error garrafado en todas las fases de juego y en todas las líneas del equipo y calculo que a partir de de este no de este vídeo mío sino de este error y de la imagen del vídeo seguramente el entrenador marcará cada cada detalle en el cual se falló vos podés perder partidos podés este sufrir jugadas del rival que te supere por porque es mejor o por qué intentó algo que te desacomodó ahora si bien esto no es culpa de abogé nos saca nos hacen en un amistoso el mismo gol que nos hace central córdoba de santiago del estero en cancha de san horenzo con pisi y entrenador empezamos con un hombre menos perdiendo 1 a 0 remó al equipo remó 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 1 a 1 córner para san horenzo o tiro libre para el costado sale el rechazo y nadie corta igual de central córdoba de santiago del estero ahora seguramente va a aparecer la imagen con el análisis mi hijo aparte de ser el editor de este programa era mi editor de imágenes y de vídeos cuando yo era entrenador y a su forma como es el trabajo de un analista te va a ir mostrando lo que yo te voy a ir diciendo los errores que comete san horenzo porque también ayer en twitter yo me equivoqué y lo encaré mal como que quién era el que no volvió y la verdad que no importa quién es porque ayer pudo haber sido que para mí es o díaz o ubita por la forma de por el físico que le veo voy a dejar dos tipos en el fondo que yo creo no pude descifrar porque la imagen es muy mala o está desde muy lejos sólo cuando tiene un córner a favor se quedan perú y rodríguez por eso deduzco que el que corre es o ubita o o alexander díaz que si bien no tienen incorporado el regreso y es por eso que cuando yo me enojaba con sos o cuando ponía esos jugadores en los costados y seguramente si lo hace diego lo me voy a enojar con digo también no tienen incorporado el receso y hay marca como un delantero ante la mínima desventaja se desentiende de la jugada porque en su adn y en su cabeza y en su chip está que siempre tiene un equipo atrás para que lo respalde que él puede cometer errores porque siempre atrás están los defensores pero vamos a marcarlo sin nombres propios el primer error es de ese jugador que en el inicio de la jugada no voltean se acuerda cuando dijo que era un equipo muy hijo de puta a eso se refiere que hace river cuando pierde la pelota y está mal parado voltea amarilla si es preferible la amarilla y no el gol en contra porque tampoco hace falta pegar un patadón lo desacomodan lo empujan le pegás una patadita cortita amarilla vuelven todos y el partido sigue se va a hacer entonces el primer error no haber volteado ahí adelante sigue la jugada y cuando quedan dos que yo creo que son peruzzi y el tonito rodríguez y que queda peruzzi por la derecha y el tonito rodríguez el que está por la izquierda comete el error a ver hay entrenamientos que se hacen durante todo el año que se hacen salir de a dos y a tres desde la mitad de la cancha como si fuese un contragolpe como lo que pasó en ese partido y lo esperan siempre si salen dos lo espera uno después salen dos contra dos después salen tres contra dos todo así hasta que queden cuatro en el fondo entonces después de 29 años o sea si tenés 29 30 años no sé cuánto tiene el tonito rodríguez estas cosas las habrás hecho siete millones de veces sabes que cuando son dos los que quedan tienen que estar bien cerraditos pero anticipando no para quitar anticipando ese pase para afuera porque no le hicieron ninguna diagonal ningún movimiento sabiendo que la plata va a terminar afuera y si no termina afuera que el pastel que viene con la pelota de afuera del área para el botar arquero porque ya cuando se dan al de afuera porque vos fuiste a tapar el tiro al arco el de afuera ya te ganó la posición tiró el centro y vino el gol entonces otro error más que acá sí creo que desde el torito rodríguez y que no se puede cometer porque vos ya tenés que que anticipar el movimiento cuando se hacen esos trabajos le tenés que decir dejá que patee para el botar arquero que saque una si no es un un plateísta bueno y vos tenés que tapar el pase más fácil para que la resolución de la jugada sea la más fácil entonces otro error más y el tercer error que no es un error viado lo voy a nombrar como una gran como un gran descubrimiento el que sale de área a área y casi saca la pelota en la tony por eso es que a veces pedimos que no queremos más jugadores grandes los jugadores grandes para determinadas cosas pero para correr y meter el único que se dignó a correr 100 metros para intentar cortar el gol en contra fue la tony y casi lo hace mientras el torito rodríguez miró cómo se la sacaban para afuera no le digo tanto a perú sí porque ya ni se desacople él tiene que empezar a cubrir el arco y no lo hace mal el arquero que esos días que a veces se tira a veces no se tira está más pensando en ver a quién caga pedo que él resolvó la jugada pero dentro de una cadena de errores es el último para marcar a estos muchachos tenemos que llegar a que corran todos como a tony a que sean inteligentes para cuando cortar el juego y cuando no porque hay momentos que tenés que meter el culo atrás claro sí pero hay momentos que hay que hacer fau no se puede ser tan ingenuo y tan boludo esto en un partido de campeonato te cuesta el partido como te costó un amistoso con el amistoso nos levantamos todos dijimos perdimos a cero nos quedamos bien hoy otro amistoso más que perdemos entonces espero que entiendan y hagan rápido carne la frase hay que ser un hijo de puta un equipo bien hijo de puta bueno hay que hacer fules o sea el que juega contra san lorenzo sabe que no le van a pegar que no lo van a marcar que si tienen ganas de jugar pueden ganar el partido pero si no tienen ganas de jugar al rival falta que se fume una mano de cinco kilómetros del arquero con rival entonces eso es lo que hay que cambiar que yo espero y ansío y anhelo que lo que diego da bobe lo cambia porque en todos sus equipos eran eso porque a veces hasta corriendo haces el fau por bruto y por torpe me hace falta pegar una patada pero ya después te lo empujaste pin amarilla y se termina la jugada si vamos solucionando esos pequeños detalles y empezamos a encontrar sociedades y espero que diego no descuide los laterales los costados porque no me pidieron empezar a calentar de desde el primer partido san lorenzo va a ser un equipo mucho más compacto no digo ni que va a jugar mejor ni que va a ser campeón ni que va a ser este el mejor equipo del país no nosotros lo que queremos en este inicio es que sea un equipo compacto serio para ser serio hay que ser fules no se puede ser serio sin hacer fules y sin ser inteligente y que nos dé esa tranquilidad de que nos sentamos en el televisor y sabemos que san lorenzo por lo menos empate que alguna vez pierda sí pero que por lo menos empate porque porque si tiene una estructura va a ser mucho más fácil todo el entrenamiento de hoy todavía no ha terminado si bien esto se va a ver a las 5 de la tarde todavía no ha terminado no sabemos quién va a ser el primer día es imposible saber quién van a ser titulares y van a ser suplentes se rumoreó lo de un chico colombiano jason gordillo y a la vez estaban diciendo que ya en un canal de televisión lo desestimaron no se dejen llevar por los canales de televisión que los canales de televisión el mismo que en el canal de televisión dijo que no venía gordillo a un día me vino a hacer una nota a mí en un partido post argentino de merlos y le dije te doy la nota si me decís quién va a ser el técnico de san lorenzo y me dijo jense nunca llegó jense san lorenzo entonces no tomen todo lo que se dice en televisión para llenar el espacio inclusive los espacios san lorenzo son muy cortitos pero hay muchas veces que dice también dijo que iba a jugar disanto por ahí juega disanto pero un lunes cuando el entrenador ayer en un programa de san lorenzo dijo que no sabía quién era los 11 un lunes que vos asegurés que va a jugar tal tal y tal es mentira no se enrosquen de entrada vamos a esperar la la posta como se dice la vamos a tener a partir del miércoles cuando se empiece a hacer fútbol y y ojalá que ojalá que san lorenzo empiece bien ojalá que san lorenzo se conforme como equipo y ojalá que san lorenzo nos dé esa tranquilidad que hace tanto tiempo no tenemos creo que no me queda más nada no, no me queda más nada así que si te gustó el dedito para arriba si te suscribís mucho mejor creo que somos 4570 como dije el otro día una buena andada ojalá sigamos creciendo y podamos tener estos contactos diariamente abrazo grande para todos